Acá una buena mañana preciosa, estoy en Montevideo, hoy estamos con una invitada de lujo, bueno, todos nuestros entrevistados son de lujo, una más, Josefina Cazares, Josefina, que muchos sabrán, es ingeniera agrónoma, luego se fue a Inglaterra y estudió paisajismo con el reconocido Leon Brooks y actualmente dirige la escuela de paisajismo, Pampaio Infinita, y hoy nos propuso un tema lindo, un tema especial, un tema que nos va a gustar en Tribu, que se llama Jardines Estratégicos, pero para eso la voy a invitar a ella para hablar del tema. Algo tiramos en el posteo, pensamos antes de construir nuestras casas en lo que hay en el suelo, lo que hay en el lugar, pensamos en eso o empezamos a pensar cuando ya está todo edificado. Bueno, esa es la propuesta del día de hoy y quiero agradecerle a Josefina por su disponibilidad, así, inmediata, lo cual no es tan habitual, así que eso también lo valoro. Pancho habló con ella y enseguida dijo que sí. Creo que está Pancho por ahí también, así que juntos haremos esta linda entrevista, que seguro va a ser muy enriquecedora para todos. Así que si me escuchan bien, que espero que sí, y me oyen bien, díganme, como siempre pregunto. Bueno, para los uruguayos quiero decirles que, por las dudas, que haya alguno ahí medio nuevo, que Josefina es argentina, todo lo que estamos hablando es una escuela de jardinería o de paisajismo de diseño quizás. Ahora le vamos a preguntar a ella, que nos defina bien qué es Pampa Infinita. ¿Sí? Así que buenos días para todos. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Acá les cuento que es un día espectacular. Buen día, Pancho. Bueno, me alegro, tenemos a Kuki, una dorada que está por ahí, que estuvió en Pampa Infinita también. Me alegro que se escuche muy bien. Pancho, te di entrada, pero no sé qué pasó. Ahí va de vuelta. Pasó algo que quedó como interrumpida tu participación. Ahí te la mandé nuevamente. No se vayan. Esto a veces demora unos instantes. A ver, Pancho. Pancho. Pancho, buen día. A ver, ahora. A ver, Pancho. Bueno, no sé qué pasó. No puede, no puedo, no, 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 me dice, me dice internet que no podés unirte, Pancho. Voy a hacer un nuevo intento. Esperen un poquito y si no, si no podemos, hola, hola, Negret. ¿Cómo están? Bueno, a ver, Pancho, una vez más. A ver si estás por ahí, Panchito. No sé qué pasó. Bueno, Josefina sí está. Le voy a hacer la última e intento con Pancho y si no pasaremos a Jose, que está ahí puntualmente esperándonos. Y ya hay mucha gente. Bienvenidos. A ver, Pancho. Es la cuarta vez que te mando. No sé qué pasa. Se ve que es un problema de conexión o no sé. O un problema de teléfonos. A ver, Pancho. Buenos días. Vuelvo a decir que estamos esta mañana con Josefina Casares, ingeniera agrónoma y paisajista, directora de Pampa Infinita. Y primero quiero darle entrada a Pancho, pero no sé qué pasa, que no es posible. Nunca nos había pasado esto. No sé qué pasa. Me dice que no es posible. A ver, voy a hacer un intento con José. Buenos días, Josefina. Probemos con Josefina. Está viendo un pose. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Muy bien. Re contenta de estar acá. Y estaba viendo a tanta gente conocida. Qué divertido. Todo lo que se va sumando. Qué bueno. Seguro son muchos de tus exalumnos. Sí. Ya somos todos amigos, ¿viste? Así que... Qué bueno. Acá en Uruguay, que mucha gente vio la publicación que hicimos, se ve que te quieren mucho, José. Dicen, todo me... Sí. Vi que te quieren mucho. Me... Es lindo eso, ¿eh? Qué divina, José, no me la pierdo. Ay, amor. Eso es muy lindo. Además de que les enseñaste, les llegaste al corazón. Ah, es más importante eso. Y la verdad que, ¿viste? Nos enseñamos entre todos, ¿no? Soy la que más aprendo. Claro. Es un equipo. Es un equipo, sí, total. Es una comunidad. Qué sé yo, es lindo. Es muy lindo. Contame, contame dónde estás. Estoy en Junín de los Andes, ahí atrás de las montañas. Está en Lanín, pero bueno, hoy no quiso aparecer. Está tapadito por las montañas. Ah, mamá. Bueno. Está bueno. Está por ahí. En plena... Contame, José, para ir así como de a poquito al tema, un poquito. Yo siempre les pregunto, ¿cuándo nació la pasión por esta profesión o por las plantas? Me gusta saber eso, un poquito, cortito, ahí. ¿Sabés cuándo fue? Y creo que fue, en el fondo fue de toda la vida, ¿viste? Cuando uno mira para atrás, ¿no? Creo que es algo que aprendí de chiquita de mis padres. Los dos les encantaba la naturaleza y creo que los mamás desde ahí, ¿no? Pero yo no pensé que iba a ser mi profesión. Pensé que el paisajismo... Viste que cuando sos más chico, me parece, es como que todo tiene etiquetas, ¿no? Y está todo en cajitas separadas. Entonces me parecía que la naturaleza era algo que me producía como una gran alegría y sabía que quería vivir en conexión con la naturaleza. Y entonces empecé a ver las profesiones que parecían ser profesiones. Y ingeniera agrónoma era lo más cercano a eso. Y entonces fui por ese lado. Y una señora que me hizo la orientación vocacional, ¿viste cómo se dijo el colegio? Y me dijo, pero vos no querés ser ingeniera agrónoma. Vos lo que te gusta es esa vida, la vida de campo, la naturaleza. Tenés como un costado muy artístico. Y yo pensaba que el arte era hacer naturalezas muertas y copiar exactamente lo que estaba delante mío. Entonces dije, no, eso no me gusta. Y bueno, después me di cuenta que la señora era muy sabia, que sabía mucho más que yo, obviamente, que tenía 18 años. Y que tenía toda la razón del mundo. Así que, bueno, ahí hice el giro. Dice que la vida es igual, la vida siempre te lleva a donde tenés que ir. Hay que dejarse llevar nada más. Y por eso aterrizé acá. Es verdad. Es verdad. ¿Y cómo José se fue a Inglaterra a estudiar paisajismo? Bueno, ya, cuando medio que dije, bueno, dije, agrónoma no, me voy así a jardín. Empecé a hacer todos los cursos que había. Todos, todos. Todo lo que había de paisajismo, ahí estaba yo prendida, aprendiendo. Ahí la conocía Martina, Marci, mi socia. Y, bueno, en una de esas tantas charlas que fui, fue una charla de la Sociedad de Horticultura, donde John estaba dando la charla. Y me voló la cabeza. Viste, es algo así cuando te deslumbran. Y me encantó, porque hasta ese momento lo que yo había más recibido era, como que no, era todo cuestión de intuición o de gusto personal. Era súper subjetivo. Cada profesor hablaba de su subjetividad. Era lo que a mí me parecía, ¿no? Y John me habló como de un método. Y, bueno, yo soy ingeniera, ¿viste? Quiera que no, tengo la cabeza formada por ingeniería. Y me gusta la libertad que me da el método de los principios, y no que esté sujeto solamente al sentimiento del momento. Así que, bueno, me encantó eso del método. Y volví y le dije, Martina, tenemos que irnos a Londres. Así que, ahí nada, nos llegó un proceso, casi dos años ir, porque no había lugar. Tuvimos que estar en Lima, pero entrar en la escuela de John. Bueno, un momento muy difícil en la Argentina económico, que raro siempre, pero bueno. Era un momento, otro de los momentos difíciles. Así que fue una apuesta grande, éramos chicas, tuvimos que pedir plata prestada, no sé. ¿Viste cómo? ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? Contanos. 24. 24, 25 más o menos. Así que chiquitas. Claro, eran muy jóvenes. Bueno, eso es lindo, ¿viste? Contar un poco la historia, porque capaz hay alguien que tiene esa edad y te está escuchando. Y bueno, y hay que ver que hay que perseguir los sueños, ¿no? Totalmente, sí. Por eso digo, hay como, a veces, es como que tenés que tener un plan flexible, y tener la orejita muy agudizada a lo que la vida te propone. Yo soy creyente, así que para mí es Dios que me propone, pero para todos creo que hay como que recibís invitaciones a hacer cosas, ¿viste? Y entonces hay que mantener flexible la mirada, y muy como despierta la intuición también. Entonces de repente hay algo que te dice, este es el camino, y hay que tratar de ir por ahí. Y de repente cuando el camino es el correcto, todo se alinea, ¿viste? Parece que no, empieza con dificultades y de repente agarra como otra velocidad y las cosas salen. Y sabés que vas por buen camino, ¿viste? Es medio esa sensación. Está muy bueno. Yo hablé de una edad para, en realidad no hay edad para perseguir sueños, pero en realidad cuando uno es joven es un poquito más miedoso, me parece, ¿no? Como que le cuesta más, ¿no? Después que uno es más grande, como que uno tiene más certezas de lo que quiere hacer con su vida. No sé, capaz que es algo personal. Sí, yo creo que... Pero entonces está muy bueno para los jóvenes, esta... Totalmente. Para los jóvenes que se animen, y que aparte nada es tan dramático, me parece, y que todo lo que uno hace y aprende te enriquece siempre. No hay un camino que estuvo mal, ¿viste? Todo, todo siempre te construye como persona. Y para los grandes, la certeza la tenés, pero también hay que tener valor, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, en Pampa Infinita, de los 24 alumnos, siempre tenemos un porcentaje del joven, ¿no? Y después tenemos un gran porcentaje de personas que están haciendo un cambio en su vida. Y el otro día una de las alumnas que se graduó ahora me decía, yo venía a mi profesión en un Ferrari, sabía exactamente dónde iba, estaba bien posicionada, estaba bien conceptuada, bien mirada, y ahora, por amor a esto, como que me tuve que bajar del Ferrari y empezar a andar en bicicleta casi, ¿viste? Por un camino que me tengo que formar, pero que sé que me hace feliz, ¿no? Así que, nada, los dos tienen una enorme cuota de valor, de coraje, pero bueno, John siempre nos decía, be bold, hay que ser audaces en la vida, ¿viste? No, hay que tomar la vida y vivirla, y disfrutarla, y hacerlo en comunidad es mucho más cómodo, me parece más lindo, más acompañado. Así que, la tribu, ¿no? La hermandad, la comunidad, eso es el, creo que es el camino, ese es el mejor camino para todo. Contanos, y una vez que empezó Pampa Infinita, ¿hubo muchas dificultades? ¿O ese camino ya estaba como que se abrió? Y viste que a veces se dan las cosas muy fáciles, ¿no? Uno empieza y, muy fácil es una forma de decir, pero digo, como lo que dijiste tú, el camino se empieza a abrir y las cosas se van dando. Sí, creo que por un lado, o sea, tuvimos, lo lindo fue que creo que las dificultades siempre fueron contextuales, ¿viste? Nos vinieron como de afuera, que nada, de la parte económica, nosotros empezamos Pampa Infinita con el dólar y el peso al 1 a 1, así que, imaginate. Así que, bueno, hubo cambios, ese tipo de cosas que te vienen de afuera, ¿no? Pero por otro lado, todo lo que pasó adentro fue siempre lindo, la verdad, aprendimos un montón, un montón, y aprendemos todos los años. Pero yo creo que lo mejor fue que la gente es amorosa, la gente es bárbara, el grupo que se arma siempre es lindo, la gente está como, o por lo menos los que tenemos la suerte de vivir acá, en este mundo de las plantas y la naturaleza, ¿no? Siempre la gente es especial, me parece, me llama la atención, ¿no? Como generosa, es buena onda, se suma a las propuestas, me imagino que si sos jardinero, ¿viste? Te gusta la naturaleza, sabés esperar, sabés que, ¿viste? Que vas a poner la semillita y hay que darle tiempo, sos generoso porque a alguien le gusta la planta tuya, enseguida salís corriendo a hacer un gajo, ¿no? Creo que es en el alma de los que nos gusta esto que tenemos como esa cabeza, entonces la verdad que es puro disfrute, ¿no? Como que todo el mundo. Es verdad, es verdad que hay como una forma de ser jardinero, ¿no? Hay algo de eso, siento lo mismo que tú. Siento lo mismo que tú. Sí, que hay como, no sé, que en algún punto somos diferentes. Para mí sí, me da gracia, ¿no? Porque uno vive en esta burbuja, si querés, de gente así, y después alguien de afuera te hace ver lo privilegiado que sos de vivir en este mundo, ¿no? Que es como un mundo muy, así que tenemos mucha suerte, me parece. ¿No te pasa que la mayoría de la gente te dice qué lindo lo que haces tú, qué lindo lo que haces tú, pero no por lo lindo de lo que construís, sino por lo lindo de estar en ese lugar, ¿no? Más allá de la estética que uno hace, ¿no? Sí, la estética es lo menos importante. Yo creo que la estética es la excusa, ¿no? Es la excusa de que, bueno, que tenemos que ponernos un nombre, ¿no? Sí, John siempre nos decía, el curso se llama Diseño de Jardines, pero se debería llamar, según él, aprender a mirar, ¿no? Porque él decía, es como aprender a mirar en el sentido de disfrutar, de placer, de entender, de curiosidad, ¿no? La vida que nos rodea. Así que es lindo. Me parece que está Pancho por ahí, había unos carteles ahí que dicen Pancho llegó o algo así. Es que Pancho estaba, pero por algún motivo técnico no podía entrar. Vamos a probar, a ver, qué suerte que me dijiste que estaba. Porque yo me concentro en la entrevista y me olvido del mundo. Ahí, a ver, le di, a ver si ahora logramos que entre. Es algún tema técnico, evidentemente. Qué lástima, porque ahí lo invité de vuelta y no. No, 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 no. Sigue ahí como... Qué pena, Pancho. A ver, una segunda vez. Hoy le di cuatro veces entrada e inmediatamente lo niega. No sé, no sé qué pasa. A ver, va por tercera vez, Panchito. Hagamos un tercer intento. Perdonen todos y un instante más, José. Ya que te diste cuenta que estaba por ahí. No, mirá, no, no. Aquí eres. Qué pena, Pancho. Nos va a tener que escuchar. Bueno, que escriba por ahí. Bueno, hacemos otro. Hacemos otro, otro intento. Para que Pancho pueda estar. Sí, sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en... En que somos felices. En que somos privilegiados y que la estética era una excusa. Sí, creo que sí. O sea, es muy importante, ¿no? Pero sí me gustaría desmitificar, ¿no? Como que hay un mito de que el diseño es adaptado a la estética, ¿no? Y como, bueno, yo soy ingeniera y Martina estudió mucho de la carrera de análisis de sistemas. Tenemos como una cabeza así más matemática, si querés. Y para nosotros diseñar no es solo estético. Es como que uno diseña sistemas, ¿no? Sistemas que se sostengan y que funcionen. Entonces, el jardín es un sistema, es un ecosistema. Y aparte tiene que ser bello, porque la naturaleza nos muestra justamente eso, ¿no? Que el sistema lindo que funciona, que es el que hace ella, es lindo encima. No solo funciona y se sostiene solo, sino que encima es bello, ¿no? Pero no es que primero es bello. Para mí me parece que es que primero funciona. Y una vez que funciona, seguramente es bello, ¿no? Y en este jardín, en este ecosistema, si queremos, del jardín, el hombre juega una parte, ¿no? Somos una parte. No somos los dueños de todo. Esto es muy personal mío, ¿no? Cuando entro en mi jardín, yo soy uno más, ¿no? Como que no me pertenece. Así que, de algún modo, no sé, si en mi casa, por ejemplo, ahora unos gallitos de agua hicieron un nido entre las totoras, y hubiese sido el momento en que yo hubiese podado toda la totora seca por melada. Pero hasta que esos pichoncitos no abandonen ese nido, no se toca nada. Nada, porque ellos son los dueños. Yo disfruto, pero los dueños de su totoral son ellos. Así que eso a mí me produce un enorme placer. Y siento que si un animal viene y quiere hacer casa, hogar en mi casa, está todo bien. Bienvenido. Hice algo bien. Bienvenido. Me pasó algo muy parecido. Hace poquitos días fui a poder apodar un juníperos que no dejaba pasar el camino, y me encontré con un neguito de cuatro cuevitos, y yo dije, bueno, lo podaremos más adelante. Obvio. Así que esas cosas me dan enorme placer. Me encanta. Me parece lo más, como increíble. Bueno, contanos, José, vamos al tema. ¿Qué sería esto de jardines, que ya estamos ahí cerca, jardines estratégicos? Fue el nombre que le pusimos. El nombre. Sí, creo que como definición, lo que me parece que es diseñar a partir de lo que hay, y para saber lo que hay tengo que poder observar, ¿no? Entonces, no es que diseño en mi tablero y después impongo mi idea, sino que para poder diseñar tengo que saber lo que hay, y a partir de lo que hay, diseño, ¿no? Que parece obvio, ¿no? Como una cosa obvia. Pero lo que sí nos damos cuenta, muchísimo, es que generalmente las personas llaman al paisajista cuando ya ocurrieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso quería hacer mucho hincapié en esto. Lo que nos pasa muchas veces es que te dicen, ya limpié el terreno, ¿no? Así que podés venir a trabajar. Como si lo que había antes molestara y que uno necesitara un hoja en blanco para poder diseñar. Y eso es como de las cosas que, de las poquitas cosas que me quitan el sueño, de verdad, ¿no? Que me dan un toquecito de angustia. Porque había un tesoro ahí. Eso que limpiaron era un tesoro. Me encantaría poder ponerle valor monetario para que la gente se dé cuenta, ¿no? Entonces, nada, vino la topadora, ¿no? Vino la pala mecánica y limpió. Y en esa limpieza se fueron toda la capa de los primeros centímetros de suelo, que llevó cientos, miles de años formarse. Con todos los microorganismos que estaban ahí, haciendo un trabajo brillante y genial. Se fueron. Se fue todas las raíces que estaban armando, ¿viste? Es como, para nosotros el suelo es un tesoro. Y la verdad que si uno podría detenerse. Por eso me parece que esa parte de detenerse a pensar antes de actuar, 90% pensamiento, 10% acción, acción quirúrgica, ¿viste? Entonces, como que voy y hago solo lo que es justo y necesario y no hago de más. Eso me parece que es el jardín estratégico, ¿no? Así que, bueno, nosotros siempre decimos, porque te pasa esto, te limpian el terreno, ¿no? Actúan y después solucionan muchas veces, porque no pensaron antes. Sacan un montón de cosas para poner después. Entonces, tipo, te saqué lo que había si vos podés poner lo que vos querés. Tal vez lo que había era lo que tenía que estar, ¿no? Y recibís un plano que siempre hablamos de Tampampa, ¿no? Es un plano mudo, porque lo único que tiene son los límites del terreno y la ubicación de la casa, ¿no? Y, entonces, el jardín tiene para abajo un montón, ¿no? El suelo a un tesoro. Un tesoro increíble. Y que encima nos da un montón de pistas, ¿no? Bueno, yo ahora que estoy acá en Estepa Patagónica, mirás el suelo, es arenal, es arena, ¿no? Contenido de materia orgánica, bajísimo. Una gota de agua y se fue, no quedó nada, ¿no? Bacón. Un montón. Donde hay plantas, tocas el suelo abajo de la planta y la arena es fresca y húmeda. Plancha. Donde no hay plantas, tocas, la arena te quema y haces un bife arriba de la arena y es seca. Entonces, la realidad es que me lo está diciendo, ese suelo me está diciendo, por favor, cubrime, ya, urgente, y si estoy cubierto, esa planta realizó millones de estrategias para cubrirme. No me saques, ¿no? Es un ecosistema frágil y que llevó mucho tiempo de armar. Entonces, yo veo que mucha gente entra y le pasa la pala a esto y queda un arenal. Y después, la cantidad de recursos que se gastan, ¿no? Porque hay que traer tierra de otro lado. Y entonces estoy arrasando y haciendo un agujero en otro lado. Le estoy poniendo agua con gasto. Gasto de bomba, gasto de agua. Va tratando de lograr algo que no es lo que está acá. Y esto es un jardín. Es maravilloso. Si yo contara la cantidad de plantas que hay por metro cuadrado, son un montón. Y están hechas encima en un entramado, que es como hace la naturaleza, ¿no? Entonces, te das cuenta que donde hay un disturbio, apareció la pionera, que generalmente son los abrojos, que tapan. La tierrita bajo del abrojo siempre es fresca. A través del abrojo empiezan a salir los sicirrinchos, ¿viste? Después aparecen los neneos. A través de los neneos empiezan a aparecer los pastitos. Y ella, ¿viste? Está perfecto pensado. Entonces, creo que primero, primer dato es amemos nuestro suelo, enamorémonos de nuestro paisaje. ¿Tenemos suelo arenoso? No querramos cambiarlo a suelo. Claro. Tenemos un suelo rico, que eso pasa en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, uno de los mejores suelos del planeta, para pastizal, fértil, con humedad, ¡guau! No tratemos de empodrecerlo. ¿Para qué queremos? ¿No? Es como... Claro. En esos suelos no plantemos lavandas. Exacto, ¿para qué? Para qué. Se van a morir pronto. Porque la lavanda va a querer otra cosa. Que ahí no la va a tener. No va a estar contenta ahí, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? De mirar. La segunda cosa que también vemos es que para abajo de ese suelo amémoslo. Después, para arriba, los cielos, ¿no? Nuestros cielos es la entrada de luz a nuestro espacio, ¿no? Cuidemos, cuidemos la luz y cuidemos nuestros cielos. Los cuidemos de noche, no llenando de luces, porque la poluciona la noche. O sea, eso de que uno se senta a la noche a ver las estrellas cada vez es más difícil, ¿no? Y a veces hay tanta luz que es innecesaria. Que realmente... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Árboles muchas veces... ¿Sí? Sobre iluminación, ¿no? Sí. Mucho. O sea, obviamente, a veces uno tiene que tener iluminación por seguridad. Podemos tener un circuito que sea por forma de seguridad. Bueno, se prende ese circuito cuando se necesita, ¿no? Pero creo que tenemos como un nivel de confort muy alto. Y ese confort nos está separando de la naturaleza. Y creo que nos estamos perdiendo ahí algo que es muy valioso. Así que, a veces, por ejemplo, un césped impecable, ¿no? Sin ningún yuyito, implica un gasto enorme de recursos. Entonces, tal vez decir, bueno, de todo mi césped voy a dejar un pedacito que sea la alfombra de mis sueños para tirarme la lonita y estar descalzo. Pero el resto puede tener tréboles, puede tener oxalis, ¿no? Claro, claro. Un poquito más de convivir, ¿no? Me parece que es como que la gente, muchas veces, cuando habla de plantas, por ejemplo, nos pasa esto. Ya limpié todo el terreno y dejé los árboles, ¿no? Como que el árbol es un lugar, es un elemento que generalmente se cuida, ¿no? Pero no solo los árboles son plantas. A veces un cubrezuelo, los arbustos, todo eso están haciendo un trabajo a favor del medio ambiente enorme, ¿no? No solo los árboles. No solo el pasto es verde, las plantas también son verdes. Y la realidad es que yo veo que donde suceden las cosas de la vida es donde hay un entramado biodiverso, ¿no? El nidito que vos encontraste estaba, porque estaba el yunipo, era protegiendo. Si hubiese habido solo pasto, ese pajarito ahí no podía vivir, ¿no? Así que, suele empezar a cambiar un poquito el chip de estas cosas. Las cosas muertas, por decirlo de una manera, valen un montón, ¿no? La flor que semilló va a ser alimento para los pájaros. La ramita seca se mete en los bichitos y viene el pájaro carpintero. Pero, ¿viste? Hay como, entonces me parece que, como que siempre hablamos que hay como un triángulo, ¿no? Y el paisajista está en la mitad de ahí. En una puntita del triángulo está la naturaleza, el paisaje. En la otra puntita está el hombre. Y en la otra está la arquitectura. Y tenemos que el paisajista está siempre entre la casa, el duño de casa, el paisaje. Trabajamos ahí, ¿no? No somos arquitectos, no somos psicólogos, casi. Y no somos la naturaleza pura. Y tenemos que hacer que todos estos tres se charlen lindo y se acompañen y convivan. Así que, el jardín, por eso yo tiré una pregunta, ¿no? ¿Podemos hacer un jardín totalmente circular, donde no entre ni salga nada? Y creo que no. La verdad que creo que no se puede. Es verdad. El hombre necesita cosas para vivir. No somos una reserva natural, ¿no? Pero lo podemos hacer lo más ajustado posible. Eso sí podemos. Así que, creo que tenemos ahí un lindo desafío, ¿no? Y creo que los paisajistas tenemos como una gran oportunidad. Es un desafío y una oportunidad grande. De que podemos actuar, ¿no? Entonces, esto, lo que decías vos al principio. ¿Vamos a arrancar una casa? Llamemos a nuestro paisajista. Que se quede mirando y que nos diga, ¿cómo es el suelo? ¿Conviene la casa levantarla mucho? Y todo lo que levantemos, ¿qué va a ser? ¿Relleno? ¿De dónde va a salir esta tierra? ¿Podemos armar escalones? Y bajarlo de a poco y minimizar el aporte de tierra. Teníamos ya vegetación. Guardemos todo lo que hay. Es, ¿no? Es oro. Qué lindo ver cuando hacen una casa respetando un árbol existente, ¿no? Y a veces las ves, se ve poco, pero se ve. Un árbol como metido adentro de una casa. Y decís, cuánto respeto, ¿no? Total, total. Y cuán linda le queda a la casa ese árbol, ¿no? Es como, le queda siempre más lindoso. Y me parece que son, enseguida se notan los diseños que son como sensibles a lo que hubo y los que vienen de tablero directo, ¿no? Así que, cuando haces el que nos ha pasado todo, ¿no? Uno trabaja en el tablero, bueno, hay que hacerlo, llegás y el terreno ya es la tabla rasa y perdiste toda la huella del lugar, bueno. Pero eso implica un costo enorme para nuestro cliente. Costo de tiempo, ¿no? Un árbol grande, ¿cuántos años llevó? Es un montón. Son cosas que no tienen mucho precio, conseguir un buen árbol. Por más que lo compre ejemplar, no es lo mismo, ¿no? Y después tierra. Uno llega y dice, bueno, está bien, voy a traer tierra de otro lado. Pero la realidad es que cuando uno mira la tierra del lugar, si metés pala y cortás, lo ves perfecto, ¿no? Está la capita blanda, la capita un poquito más dura, todas las raíces, los túneles de la lombricita del bicho. Eso es un sistema vivo. Cuando uno viene con el camión y tira, sí, parece arena o harina negra. Pero vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar dos o tres años o mucho más, seguramente, a que las raíces. Sí, y después, claro, uno dice, las plantas no arrancan. Y sí, la planta pobrecita, obviamente, le va a llevar tiempo. Entonces, creo que si le damos ese 90% a pensar antes de actuar y hacer esta cosa así como la parascopía, no sé, bien de cirujano y hacer acciones muy medidas, nos lo va a agradecer nuestro cliente, que le vamos a ahorrar un montón de plata y de tiempo. Y nos va a agradecer el medio ambiente. Y creo que los jardines van a ser más lindos también. De verdad, lindos. Como, de verdad, ¿no? De foto. Sí, claro. Y además, muy sostenible, mucho más sostenible, ¿verdad? Que de eso hablábamos. Porque no solo, ¿de dónde traemos eso? Porque para traer eso que trae, para recuperar, entre comillas, que queremos recuperar lo que se había dañado, estamos dañando a su vez otro ecosistema. De eso lo estamos, ¿no? Estamos apropiando. Exacto. Qué importante. De otro lado. Es verdad que uno, bueno, decís, bueno, compro compost en vez de tierra. Bueno, uno puede ir dentro de lo que tiene que hacer, minimizando todas las acciones. Pero tal, pero para mí la clave era antes. Antes de que se produzca la rotura inicial, si nosotros protegemos eso, entonces después no vamos a tener que arreglar, entre comillas, tanto. Por ejemplo, una cosa clave es ponerle límite a la obra de construcción de la casa, ¿no? Hablar con el arquitecto, decirle, listo, la casa tiene este tamaño, cuánto más alrededor necesitas vos para que la gente circule y trabaje, ¿no? La casa, le hacemos un pasadizo de dos metros alrededor, de tres metros alrededor, ponemos un cerco y todo el otro no se toca, de verdad. Porque si no la obra avanza, ¿viste? Es como que si tenías 800 metros de terreno, se usan 800. Si tenías 1.500, se usan 1.500. Si tenés 2.000, se usan 2.000. Es una locura. Así que creo que nosotros en eso ayudamos, creo, como paisajistas, mucho. Ponerle límite a la obra bien, que trabajen cómodos y tranquilos, pero lo necesario. Todos los derrames de cemento, pintura, todas esas cosas húmedas que se meten en la tierra y contaminan todo para abajo. Y después uno tiene que hacer un pozo enorme para llevarse. Que eso se hagan en bateas, bateas de chapa, y ya no tengo derrame. Claro. Bueno, ni hablar de cuando empieza a volar telgopor, plástico, bueno. Todo eso, como mantener la obra limpia, acotada, que el lugar de descarga de materiales sea en un solo lugar, que el lugar de hacer la mezcla sea en un solo lugar. Entonces, cuando la casa se terminó, yo levanto el telón de eso que estaba protegiendo, y del otro lado yo tengo terreno sano, plantas bien, y entonces ahorramos, pero muchísima plata. Y también pasa, ahora estábamos justo con unos amigos, una obra de ellos, el primer rubro, viste, cuando empezás una casa, el primer rubro es limpieza de terreno, desmonte, esa palabra, desmonte. Y se les llevaron los primeros 30 centímetros de tierra. Todos los árboles están como puestos en colinas, porque arrasaron con todo lo que estaba alrededor de los árboles. Y esa tierra, entonces, en el fondo, se la robó alguien. O sea, el que la limpió, yo creo que lo vendió al lado, porque no había ninguna necesidad, ¿no? Así que creo que la gente tiene que saber que tenía un tesoro carísimo ahí, y que le va a salir un montón de plata. Así que, protejamos nuestros suelos. Y protegé los suelos, marcas bien el nivel, y te acabas de ahorrar miles y miles de dólares en futuros jardines. ¿Por qué será que se puso de moda eso de levantar, levantar, y después terrazas y más terrazas? ¿Qué decís? ¿Dónde nace eso? ¿Sabemos? Yo creo que es, que también todo tiene su razón, ¿no? Una casa más alta evita que si hay una inundación le entre agua, ¿no? Entonces, generalmente, el arquitecto se asegura de que su casa le quede más alta y que no le entre agua. Después viene el piletero, y él quiere que no le entre agua a su pileta. Entonces, la levanta. Y después venimos los paisajistas, y tenemos que amacarnos en esa situación. Y lo que pasa muchas veces es que después se rellena todo. Entonces, no tenía ningún sentido levantarla casi la pileta, si después voy a rellenar. Si es necesario levantarla por un tema de inundación, nuevamente, el jardín es una construcción artificial, no es una reserva natural. Bueno, mala suerte. Ahí tratemos de salvarlo. Por ahí podemos hacer, por ejemplo, un deck flotante, y después un par de escalones, y me ahorré tener que rellenar con tierra. Tal vez esa primera terraza, porque ahí estaba viendo que me pusieron lo de Tosca. Bueno, tal vez en un jardín al lado de mi barrio, alguien tuvo que sacar tierra porque hizo una pileta, yo puedo aprovechar esa tierra, y entonces por lo menos no tengo la huella de carbono de idas y vueltas, y la tierra ya alguien la había sacado. O hay material malo. Yo vivo en Pilar, y es una calle de tierra, de Tosca. Vinieron las cuadrillas a arreglarla, y me dejaron, viste cuando pasa la máquina que dejan como un camellón de Tosca, justo en la cuneta de mi barrio. Así que la tenía que sacar, porque si no, el agua no iba a correr. Y dije, ¿qué hago con toda esta Tosca? Bueno, dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Así que metí toda la Tosca en casa con carretillas, armé un cantero de 4x4, que es solo Tosca, que salió del camino y la metí ahí, y dije, vamos a ver qué crece acá. De todo creció. Es increíble. Creció de todo. Entonces, bueno, es un crimen tirar Tosca arriba de un suelo bueno. Eso es un crimen. Pero si yo ya tengo un agujero hecho, y ya llegué tarde, y el suelo ya se fue, bueno, tal vez sí pueda ser un relleno con Tosca. Hay que saber hacerlo, y hay que darle buena caída. Depende si estamos en un lugar que llueve mucho, o que no llueve. Hay como que pensarlo. Pero la realidad es que hay plantas que crecen muy bien en suelos pobres. Entonces, podría. Totalmente de acuerdo. Y entonces... Totalmente de acuerdo. Esa proyección de vuelta. Hace poco, justo en día, a las tierras, a un lugar muy pedregoso, con poca materia orgánica. Tú no sabes todo lo que hay en un metro cuadrado. Te diría una cosa. Hay más diversidad, no cantidad, más diversidad de plantas por metro cuadrado que en los suelos ricos. Y eso tiene una explicación. Es porque los suelos ricos le dan prioridad a los... No se llaman los primarios, me sale, no. Hoy le nombraste la palabra, los... Pioneras. Ah, los pioneros. Los pioneros. Las pioneras ganan, ganan, y se ocupan... Y después las otras pobrecitas están ahí como luchándolas. En cambio, los suelos pobres... Pobres para producir capas hojas. Exacto. Pero no son pobres, ¿no? No son pobres, exacto. Sí, por eso, si nosotros tenemos un suelo rico en nutrientes, vamos a tener, por ejemplo, un pastizal. Las gramíneas avanzan y se comen todo, ¿no? Si tengo un suelo que es pobre, de vuelta, en esos nutrientes, voy a tener un montón de plantas de flor, ¿no? Así que ahí están poniendo que hay que sacar la tierra negra para construir la casa. Sí. Entonces, esas son las cosas estratégicas, lo que dice Anne. Yo sé que la casa va a tener una huella de tanto por tanto. Que me van a retirar la tierra negra. Que me la guarden en un costadito, hecha una linda pila, para que cuando llueve el agua se vaya, esa tierra, guardenmela, ¿no? Que no me la ensucien. Y les digo exactamente dónde poner, ¿no? Pero que la platea de tosca donde vaya a ser la casa sea del tamaño de la casa o un poquito más. Claro que dice que nosotros llegamos y resulta que la casa era una L y la platea es un cuadrado grande. Y después en el agujero que dejaba la L, quieren un jardín. Bueno, va a ser más difícil. Yo voy a tener que después sacar toda esa tosca. Entonces la tosca entró, se hizo y después la tosca se va. O tengo que empezar a usar plantas que sobrevivan en esa tosca. Es tosca. Es como... Contame Martina, que tú nos contaste recién que entraste tosca, hiciste un cantero de 4x4. ¿Y dejaste que naciera espontáneo o plantaste ahí? ¿Elegiste plantas que te parecieron...? Fui plantando, fui probando distintas cosas. A ver, bueno, puse gramíneas, poa, que anduvo bárbaro, chocha de la vida. Después puse plantines chiquitos así tipo plaque para ver cómo andaban porque dije, pobre el plaque, acá no va a estar muy contento. Vamos a ver cuánto se lo banca. Necesitó pollo de agua porque se secaba muy rápido, pero una vez que largó raíz funcionó. Así que... Tengo... Bueno, varias de las nativas. Y después... Bueno, las salvias que crecieron felices, obviamente. Una de las grandes sorpresas fue que las dalias anduvieron chochas de la vida. No las hundí, las apoyé. Agarré una araña que tenía de los bulbos de dalia de otro lado, lo apoyé arriba, lo tapé con un poquito de compost, y están las dalias felices de la vida. Increíble. Y bueno, todos... Por ejemplo, la verbena rígida, chocha... Bueno, qué sé yo, todas las verbenas felices. Ajo puerro, todos los... Alium chochos también. No, no, la verdad que creció... Creció muy contento. Lo que no anduvo bien fueron más arbustivos, pero el herbáceo, contento. Muy, muy contento. Más arbustivo. ¿Con qué probaste? ¿Qué probaste arbustivo y no funcionó, Martín? José, mirá ahí me vino Martín. Sí, está acá presente. Otro día charlamos un poco. Sí, sí, sí. Lo que no me anduvo, pero sabía que no me iba a andar, era... Jazmín del Cabo. Nada. Ah. Pero bueno, ahí será una obvia, porque bueno, a ella le gusta un suelo ácido. Sí. Como esponjoso, esta es una piedra roca. Lo que sí anduvo bien es la esparalsea, esa tuvo feliz de la vida. Sí, noté que las nativas de provincia de Buenos Aires, muy contentas todas. La pavoña estuvo chocha, los bacari felices, el inulifolium, el austropatorium. El austropatorium. Sí. Qué maravilloso. Sí, chochos. Y lo que anduvo también, que lo uso mucho, y sobre todo en estas situaciones, es que tiro semillas de zanahoria, ¿viste? Y dejo a la zanahoria que crezca, florece, súper buena para todos los insectos, que vienen felices de la vida. Nunca la cosecho, y la raíz me va creando, ¿viste? Es... Aujeritos. Me airea el suelo. Sí. Esa es una gran... Otra cosa importante, que supongo que debes haber hecho, es haber plantado bastante en densidad, ¿o no? Sí, sí. Veinticinco plantas más, ¿no? Sí. Pegadito, pegadito, con... Ay, probé este cubrezuelo. Fila, que es la hierba del mojón. Bárbaro también. Me tapizó perfecto. También. Todo. Así que sí, creo que es plantar con muchas capas, chiquito y apretado, todo juntito. Es verdad que cada tanto perdés alguna especie, obviamente por competencia, pero arrancan tan contentas, que eso es otra cosa también que yo veo, hay como un mito de que el árbol solo está como contento, ¿no? Y que las otras plantas lo ahogan, ¿no? Pero la realidad es que las plantas todas juntas están mucho más contentas y felices, pobrecitas, que ella solita espacio, la otra solita, y entre medio, tierra arrasada con sol. O sea, no carpamos más, por favor. Y sí, ahí me dice, ¿puedes repetir el cubrezuelo? Hierba del mosquito, que es fila. Ahora, se los busco ahora para decirles exacto. Pero, pero es, por ahí está, por ahí está, Silvina Antelo, que dice, anisodontea capensis, podrían dar también. Re, perfecta. Sí, sí, miles, ¿no? Como, hay mucho para probar, me parecía, hay que animarse a probar. Obviamente, uno, está bueno probar en casa y no en casa del cliente, ¿no? Así que, está bueno hacer las pruebas cada uno en casa propia. Pero la realidad es que hay mucha planta y andan muy bien de lo nativo, ¿no? ¿Qué pensás de usar nativo? Por lo que veo, lo estamos usando muchísimo, lo estás usando muchísimo. Sí. En un momento, no queríamos mucho a nuestras plantas, ¿no? No sé si, creo que en Argentina pasó un poco lo mismo que acá. No las conocíamos, en realidad. Y como dice un amigo, que está por ahí, que es una amante, es un ingeniero agrónomo amante de nuestras floras, dice que no podemos cuidar lo que no conocemos, o si no podemos querer si no lo conocemos. Claro. ¿Verdad? Y que no las conocíamos. Claro. Sí, sí. Y por eso hay que probarlas, ¿viste? Hay que probarlas, hay que enamorarse de ellas. Yo creo que lo que pasa, primero que muchas plantas, si uno no dice que son nativas, nadie sabe que son nativas, y la gente siente, creo que, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Yo veo que muchas veces, cuando tratamos de hablar de estos temas de sustentabilidad, la gente siente que va a tener que renunciar, o perder algo por el medio ambiente, ¿no? Como que, estar a favor del medio ambiente es casi como un sacrificio, y uno se flagela para estar a favor del medio ambiente, ¿no? Y muchas veces el cliente te dice, sí, todo bien, yo también quiero hacer las cosas bien, pero, ¿no? Entonces, yo creo que es al revés, es decir, son unas plantas increíbles, son lindísimas, no son las que están en la foto, que sale en Pinterest, porque las sacaron en el hemisferio norte, eso es lo que pasa, pobrecitas, ¿no? Esa es su única, pero los ingleses mueren por nuestras plantas, o sea, les florece una salvia uliginosa, y está todo, en todo Instagram el inglés sacándole fotos a su salvia uliginosa, que se le cae la lágrima de alegría, o la verbena bonaerensis, o tantas otras, ¿no? Así que creo que es más que, nosotros, por eso el paisajista de vuelta tiene esa responsabilidad, grande, de decir, poner en valor, mostrar la belleza de nuestro paisaje, y que la realidad es que es mucho más linda tener un paisaje profundamente del lugar, ¿no? Más que tratar de importar una imagen de belleza que viene de otro lado, ¿no? Esa me parece que es, por ahí es el clip de la cuesta. Exacto, sería algo así como querer tener mar si tengo río, querer tener arena si tengo tierra, querer tener montañas si tengo llanuras, ¿no? Exacto, si siempre queremos... Queremos ser muy un poquito de morocha. Es profundamente humano, ¿no? La morocha quiere ser rubia, la rubia quiere ser morocha, pero bueno, eso ya, es otro cantar, pero bueno, creo que tenemos que, nosotros tenemos que estar enamoradas de las plantas, tenemos que conocerlas, es nuestra responsabilidad, ¿no? Me parece. Eso sí que nosotros somos los que tenemos que conocerlas, tenemos que incluirlas en nuestros diseños, y entonces los viveros los van a producir, porque el vivero es un negocio, la gente vive de eso, no puede producir plantas que nadie le va a comprar, ¿no? Así que hay que apoyar a los viveros, mucho, hay que trabajar en equipo, eso es re importante, también, a veces uno ve que es como, le compré, no sé, las olias acá, y las lavandas acá, y lo otro en el otro vivero, porque siempre compro lo más barato de cada vivero, ¿cómo el vivero va a sobrevivir? Si nosotros hacemos, ¿no? Ese picoteo, yo creo que uno tiene que tener dos o tres viveros amigos, y apoyarlos a rajatabla, no sé, me imagino que en Uruguay es lo mismo, ¿no? Pero acá, muchas veces, emprendimientos familiares, es una profesión bastante sacrificada el vivero, es mucho trabajo. Y nosotros, es como que, de vuelta es lo mismo, ¿no? Hay que valorar, tenemos que valorar nuestro paisaje, nuestro suelo, nuestra historia, tenemos que valorar nuestro equipo de trabajo, los jardineros, los jardineros están, siempre, es el eslabón más débil, ¿viste? Que eso me da pena. La verdad que es el más débil. Entonces, al final, está bien, yo entiendo que la gente se queja, porque dice que no hay buenos jardineros, que los jardineros no son solo cortapastos, que no saben lo que hacen, pero bueno, si no cobran bien, ¿por qué se van a dedicar a algo que no es valorado, entonces me parece que es al revés, nosotros no podemos esperar que nos caiga un jardinero maravilloso que no sé de dónde salió, ¿no? Nosotros tenemos que formar los jardineros y tenemos que apoyar a nuestros equipos de trabajo y quererlos, interesarnos, hay que invertir tiempo, hay que llegar, no como paisajista tipo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, me voy, no, queremos, no, digámosle, mirá, esta planta se llama así, crece de esta manera, la persona se va a enamorar después de lo que hace también, y justamente me parece que se trata de eso, por eso me parecía, como arrancamos al principio, el jardín no es estética, si el jardín es lindo nada más, a mí ya me aburrió, me dedicaría a otra cosa, la verdad, el jardín es el lugar donde el hombre, el hombre en su cotidianidad se conecta con la naturaleza, no hay nada más lindo que eso, ¿qué puede haber más lindo que eso? Entonces, mi cliente se tiene que analizar. Para nosotras seguro nada. Nada, y yo creo que para nadie más, la verdad, hagamos que nuestro cliente se enamore del jardín, y que cuando salga no vea si hay yuyos o no hay yuyos, que primero mire, diga, ¡florició! ¡Llegó la mariposa! ¡Eso es lo lindo del jardín! Porque es como que no sé dónde caímos en esta idea, no sé por qué, del jardín perfecto, el cliente te dice, ¿y cuándo va a estar listo el jardín? ¿Por qué no va a estar listo nunca? O sea, nunca, porque está vivo, es como un bebé, nació el bebé, ¿cuándo va a ser crecido, casado, recibido y con un buen trabajo? Yo qué sé, o sea, uno disfruta del hijo, ¿no? Entonces, el jardín es un proceso, es un ecosistema vivo, lo que decíamos al principio, lo disfrutamos cuando es chiquitito, y va a ir cambiando con el tiempo, y las cosas van a morirse, y van a suceder otras, y eso es lo más lindo, esa es la magia del jardín, ¿no? Es lo increíble del jardín. Si el cliente entiende eso, si nosotros entendemos eso, y si los jardineros lo entienden, todos trabajamos en equipo para crear un sistema que se sostenga, ¿no? Con nuestra ayuda, obviamente, y con el cariño que le vamos a poner, pero, pero no que somos los dueños, y que tenemos una foto mental, y que después tenemos que sostener, es como, me paso cinco años hasta que logré la foto mental que yo tenía, y después me paso la vida podando, cortando, y tratando de sostener esa imagen, en estático, si no es estática, las cosas van a, ¿viste? Es como, es verdad eso, ¿no? Es cierto eso que dijiste, estamos cinco años esperando, y luego empezamos con las tijeras. Sí, una locura, ¿no? Hay que hacerlo, hay que podarlo, está fenómeno, es parte, a mí me encanta la poda, yo agarro la tijera, y soy feliz, ¿no? Pero no, no vivirlo desde la ansiedad, me parece, el jardinero sabio, sabe que el tiempo es un factor, ¿no? Y eso es lo más lindo que tiene. Así que disfrutemos, disfrutemos del tiempo, ¿no? El jardín nos muestra el tiempo, que eso es lindísimo también, ¿no? Cuando uno mira y dice, yo hice algo que planté, y ahora estoy sentada a la sombra del árbol que planté, es increíble. Hablo y ya se me paran los pelitos, es como, es increíble, de verdad, ¿o no? Y comer, sí, totalmente, o comerte una fruta de un árbol que plantaste tú, para mí eso es, lo máximo. Tenemos un cliente muy amoroso, y le habíamos dicho, te vamos a poner unas salvias guaraníticas cerca de la ventana de la cocina donde toman el desayuno, así que cuando vos tomás el desayuno viene el picaflor, ¿no? Bueno, le contamos todo el cuento, y después él me confesó, me mandó una foto del picaflor y me dijo, cuando vos me estabas contándole el picaflor, yo dije, esta mina, ¿qué se fumó? ¿no? Dejá de versearme, no me lo dijo, pero es que lo pensó, qué versera que es, y me dice, y ahora está el picaflor, y yo estoy tomando mate mirando el picaflor, es como, es mágico, ¿o no? Si alguien te dijera, ¡Dame! Lo que pasa es que en nuestro mundo nos parece como obvio, pero no es obvio, entonces, sí, enamorémonos de nuestra profesión, y vivámoslo con alegría, con mucho respeto, es un, tenemos un lugar privilegiado, y podemos ayudar a un montón de gente, para un montón de cosas, todos esos chiquitos que van a crecer en jardines, van a conocer pájaros, ¿no? Van a, es genial, no sé, Totalmente, José, todos están alabándote así, y de maravillas, dice, ahí dice, mira, ahí dice Silvina, Antelo, visión cumplida, y José, claro, si logramos esto, ¿no? Sentarnos en el jardín, y poder observar lo que sucede, y bueno, y como dijiste tú, sin ansiedades, disfrutando del proceso, viendo crecer, alabando una flor, o un pajarito que anidó, o una mariposita, cuidar, ser más cuidadosos, creo que hemos sido muy controladores de lo que nos rodea, ¿no? Tenemos que ser un poco más respetuosos. Hay que decir, tenemos que despeinarnos un poquito, aflojarnos, sobre todo porque nos conviene a nuestra salud mental, y a la salud mental de nuestros clientes, y a veces, Martina en eso es genial, es genial, ¿no? Y yo soy de muchos, la palabra, y ella actúa, que es una genia, y también estamos con una cliente, de repente Martina fue, le cortó unas cañas de ámbar, ¿no? Se las puso en un florero, se las puso en el baño, ¿no? ¿No? Y a la mañana siguiente, había mensajito, de la clienta dijo, no sabés, no sé, que fue cuando entré al baño y sentí ese perfume, ¿no? La clienta no, ¿viste? Sí como, hay veces que si vos ves que la persona no lo vio, el poder hacérselo vivir, es el mejor regalo que te puede hacer alguien, ¿no? Yo a las veces, agradezco tanto a la gente que en algún momento de mi vida me hizo, como que me corrió un velo, y me dejó ver algo, es el mejor regalo que te pueden hacer, ¿viste? Es como, después de eso lo tenés para vos toda tu vida. Entonces, creo que, a veces, en general, el cliente que sabe mucho de plantas, lo hace él solo. Y a los paisajistas nos toca muchas veces el cliente que no tiene tanta experiencia en plantas, ¿no? No es siempre así. La verdad que tenemos, ahora hablo y me acuerdo de tanta clienta jardineraza que tenemos. Pero bueno, muchas veces sí nos pasa que no tienen idea. Y entonces, cuando vos no sabés, ya ves como yo, que si me hablaran de finanzas, no tengo la menor idea, o de tecnologías, la verdad que no sé. Si alguien me hiciera ver la belleza de algo, mi vida es más rica, porque yo ahora, no sé, viste cuando aprendés, no sé, a identificar un vino, después los vinos ya no son lo mismo, porque vos ya sabés, ¿no? O vas a un museo y alguien te habla de un artista, y vos, artista, por ahí, se ha visto el cuadro, y lo único que podías decir es, ¿me gusta o no me gusta? ¿No? Es lo único que, pero alguien se te para al lado y te dice, mirá el equilibrio de colores, es un artista que siempre buscó el contraste, porque, no sé, venía del África, y en África siempre es así, está tratando de expresar eso, porque vino a vivir en Europa, ese cuadro ya no es lo mismo, ¿sabés? Es artista, y ese cuadro lo hace en la vida, y nosotros podemos hacer eso con los jardines y la naturaleza para mucha gente, entonces creo que nos contratan para tener un lindo jardín, ¿no? Estético, que suena tan inocente, y en el fondo, nosotros le hacemos otra cosa, ¿no? que vos decís, sí, te voy a poner las rosas iceberg, ¿no? Pero, de hecho, voy a hacer que te entre la luz calentita en ese banco para que te sientes a leer un libro, y te voy a poner atrás un perfume, y cuando entres a tu casa vas a ver algo que te va a llamar la atención. Claro, el paisajista es medio un alquimista, es un mago, estamos disfrazados de paisajistas, pero somos otra cosa, lo que pasa es que la gente no lo sabe. me encantó, me encantó, me encantó escucharte, me encantó volverte a ver, me encantó volverte a ver, me encantó la charla, María, sí, qué lindo, cuando estuviste, estuvieron por acá por Montevideo, debe ser ya como seis años, ¿no? Ay, el tiempo pasa a una velocidad tremenda, pero sí, debe ser de tanto, sí. Bueno, ha sido un placer escucharte, has visto ahí los comentarios, la gente te quiere mucho, te alaban, qué placer escucharte, sos una genia, bueno, sos sensible, y le llegas al alma, a los que están escuchándote, a tus alumnos, y a todos los que no fueron alumnos, no llegan, José, es muy lindo, gracias por estar, gracias por tu generosidad. Gracias por invitarme, un placer, me regalaste un linda mañana de sábado, con esta charla tan linda. Bueno, y Pancho, agradecerle a Pancho, que fue el primero que pensó en ti, porque vamos a armar, en la agenda, pero esto fue así, como tú, de golpe apareciste. Y Pancho, no sé qué pasó con Pancho, porque hace un rato, cuando estabas muy entusiasmada en la charla, yo seguí intentando que entrara, o sea, no quise decir, para no contarte, cuatro veces más, y no sé qué pasa, que no logré que entre, no sé, no sé, pero bueno, haremos otra, el año que viene, siempre es bueno volver a hablar, hay otros temas para juntar, lindos, también, si Martina quisiera, sería un placer estar con Martina en otra oportunidad, y bienvenidas, bienvenidas a este espacio, gracias, y hasta pronto. Gracias a todos por haber escuchado de ustedes, por este espacio que es genial. Viste, que estamos de los dos lados, ¿no? Porque a veces toca Argentina, otras veces uruguaya, uruguayo, así vamos, un poco de cada lado, y nos escuchamos, no hay fronteras acá, ¿viste? O sea, hay nacionalidades, pero no hay fronteras. No hay fronteras, total. Gracias, José, que tengas un buen fin de semana, mandale saludos a Martina, y hasta pronto. Chau, chau, muchas gracias. Lo dejo grabado, como saben todos, este tipo queda grabado, lo pueden ver y escuchar cuando quieran, y los esperamos el sábado próximo, un beso, hasta pronto. chau. Chau, José, que tengas un lindo día. Gracias. Chau. Chau.